La Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a hijos, hijas, madres, padres y demás familiares de víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género. Es un cuerpo legal de 21 artículos y 21 disposiciones entre generales, transitorias y reformatorias. Esta mañana nos acompaña su proponente, la asambleísta Dayana Pazley, de los registros del Partido Social Cristiano. Buenos días, ingeniera, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo solidario a las familias de las víctimas de femicidio con quien hemos trabajado y logrado aprobar esta Ley de Reparación Transformadora e Integral. ¿A qué se refiere la norma cuando incorpora el término reparación transformadora? ¿De qué se trata esto que no se encuentra en ninguna otra ley del país? La realidad de las familias de las víctimas de femicidio en el Ecuador es que no tienen ningún tipo de reparación. Luego de que el Estado no pudo proteger a sus mujeres de los agresores, ni siquiera los jueces les entregan la compensación económica y confunden compensación con reparación integral. Según las Naciones Unidas, la reparación transformadora es procurar que las familias vuelvan al Estado en el que estaban antes de que se cometiera al femicidio. Si bien nada les va a devolver a sus hijas, por lo menos necesitan recuperar sus planes de vida, transitar su duelo, tener paz en sus corazones. La reparación transformadora incluye que estos hijos e hijas que se quedan en la orfandad luego del brutal asesinato de sus madres puedan continuar con sus estudios para que puedan graduarse y luego tener un empleo, que puedan acceder a vivienda, que puedan acceder a una plaza laboral si son mayores de 18 años, atención médica, psicológica, psiquiátrica. ¿Y en qué se diferencia entonces la reparación transformadora de la reparación integral? Que es un concepto nuevo, que lo que procura es precisamente eso, que puedan estos niños y niñas y adolescentes recuperar sus sueños y es de manera integral. Es decir, que también esta ley procura, por ejemplo, que desde el momento uno se activen todos los servicios del Estado. Y se habla de dotar de una respuesta urgente del Estado en tres momentos. Ingeniera, ¿quién va a vigilar que esto se cumpla y qué sanciones habría si no sucede? Esta ley ya dejó hace tiempo de pertenecerme a mí, de las especialistas con las que la trabajé, de las organizaciones de la sociedad civil. La trabajamos con las madres de las víctimas. Esta es una ley que les pertenece a ellas, que representa esta lucha incansable. A estas abuelas que se convirtieron en madres de sus nietos y en abogadas de sus hijas. Entonces, esta ley tiene que implementarse. Esta ley propone cosas como que el Consejo de la Judicatura haga un seguimiento de las sentencias. Por ejemplo, nosotros estaremos delante para que la ley se cumpla. Esperamos que el presidente, si es que llegara a vetarla, sea para mejorarla, porque toda ley es perfectible. Pero que se permita que esta ley entrara, ojalá, al registro oficial, de manera inmediata, porque en sí es ya una forma de reparación y de justicia. Asambleísta, en la ley se habla de priorizar, priorizar para hijos, hijas, padres, madres, familiares, dependientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad de las víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género. Y también para las personas que ejercen su cuidado, decía, la ley prioriza para ellos el acceso a salud, a educación, a vivienda, a trabajo, a créditos con tasas reducidas. Ahora, más allá del carácter loable, sin duda, que tiene esta iniciativa, es realmente aplicable. Y se lo pregunto pensando que el acceso a estos servicios, a todos ellos, ya es deficiente y es complejo para la mayoría de ecuatorianos. Entonces, ¿quién o qué nos garantiza que personas en estado de vulnerabilidad, como son los familiares de una víctima de femicidio, sí van a poder acceder a ellos? Lo garantiza la ley, precisamente. Si el Estado fuera eficiente en brindar estos servicios sociales integrales que nos corresponden a todos por ley, por los que todos pagamos impuestos, no se necesitaría de una ley específica. Pero esta ley activa al Ministerio de Educación, a la Cenecida, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de la Mujer o de Derechos Humanos, al Ministerio del Trabajo, les establece plazos entre 90 y 180 días para que cumplan con estas disposiciones. Y el problema que tenemos en el Ecuador, Lenín, es que tenemos leyes, pero no se implementan. Entonces, tenemos... Exacto. ¿Quién nos garantiza que esta sí se va a implementar y que no va a ser un nuevo saludo a la bandera? Nos garantiza, precisamente, que haya sanciones para quienes no las implementen, que entren a procesos de juicio político, los funcionarios que no cumplan con las normativas. Ninguna ley, incluso por Constitución, debe esperar al reglamento para que sea aplicable. Entonces, una ley sin sanción, sin presupuesto suficiente, es un saludo a la bandera. Y esta ley, lo bueno, es que no representa un mayor gasto para el Estado. Estamos hablando... Ya vamos a ir a eso. Ya vamos a la parte del financiamiento. Pero antes, yo quería que usted nos explique en qué piensa, cuál es el espíritu del legislador cuando dice que el Estado deberá garantizar el restablecimiento del proyecto de vida de las víctimas. Porque siendo esto algo tan sensible y tan subjetivo y, por ende, variable, ¿cómo se puede establecer una garantía estatal sobre el cumplimiento de un proyecto de vida? Porque cuando tú les brindas a estas familias esa posibilidad de que retomen sus proyectos que tenían antes de encontrar a sus hijas brutalmente asesinadas, les estás dando una oportunidad para que puedan seguir soñando. Para que esos hijos y esas hijas no se pierdan en una depresión, en este olvido de sus madres, sino que puedan retomar sus planes de vida. Entonces, las mujeres, porque nos han acompañado madres durante este proceso, que se quedan realmente solas, que no tienen... se convierten en abogadas, no tienen ni siquiera una hoja de ruta, no saben qué hacer. Desde el levantamiento del cadáver, esta ley ahora dispone que se lo trate, se categorice el delito como un presunto femicidio para que se activen todos estos servicios. Estas familias, de esa manera, pueden recuperar sus planes de vida. No tienen ni un centavo ni para movilizarse. Tienen que gastar en todo lo que representa la notaría, el registro civil, la sedulación. Entonces, se quedan sin alimento, le necesitan sin alimento, sin vivienda. ¿Cómo puedes recuperar un plan de vida si te quedas sin techo? Te quedas sin posibilidad de comer, te quedas sin posibilidad de continuar los estudios, te quedas sin posibilidad de poder vestirte. Entonces, recuperar el plan de vida significa que el Estado se active y que te brinde todo eso que nos corresponde a todos como ciudadanos, pero necesitamos una ley para que eso suceda. Estas familias se quedan completamente desoladas, en la mitad del dolor, se quedan desamparadas. Hay un Estado que las acoja, que las contenga. Usted dice, ¿es necesaria una ley para que eso suceda? Y es lo que siempre dicen, lo que siempre piensan, lo que siempre se propone y se le plantea al país cuando se aprueba una normativa. Se dice, con esta ley las cosas van a suceder, pero la realidad nos demuestra que no es así. Yo tengo, bueno, es mi octava ley en realidad que logro hacer realidad y eso me llena de orgullo porque he logrado servir a mi país, a las familias ecuatorianas. Pero hay una ley que hemos conversado antes, que es la ley pancita llena. Tiene ya casi dos años en vigencia. Lo que procura es que lleguen alimentos suficientes y de calidad a las mesas de las familias más pobres del Ecuador. Si me preguntas si es implementado, no. Tengo que hacer yo esfuerzos extras de los que ya establecen mis funciones como asambleístas para ir a municipios para que se implemente la ley. Hacemos pedidos de información, pero necesitamos Lenin, gobiernos, funcionarios que estén sensibilizados ante las problemáticas reales, que se encargue de recomponer el tejido social, porque es la única forma de rescatar al país del fondo donde estamos. Señala el artículo 21 de este proyecto textualmente lo siguiente. Los recursos destinados para reparación que están contemplados en el presupuesto general del Estado, contarán con un plan de gastos y ejecución específico para dar cumplimiento con una pensión mensual como apoyo de subsistencia. Luce un poco enredado, ingeniera, y le voy a pedir, por favor, que lo aclare. Entonces, vamos por partes. ¿A cuánto ascienden hoy esos recursos los que están contemplados en el presupuesto general del Estado? Te cuento cuál es el origen de esta propuesta, de este artículo. Sucede que por decreto presidencial existe un bono, existe una pensión mensual. Desde la época del expresidente Lenin Moreno la solo ratificó. Y el problema que encontramos cuando hicimos solicitudes al MIES es que a pesar de que existía presupuesto asignado, no se ejecutaba. ¿Qué puede ser peor para un país que no tener plata? Es tenerla, es que haya en los fondos y que no se ejecute. Cuando construimos el proyecto de ley, tan solo el 8.3% de hijos e hijas en situación de orfandad recibían el bono. Ni siquiera había un registro. Aquí no estamos creando un bono. Ojo, aquí lo que estamos haciendo es, ya que existe por norma, elevarlo a ley para que se ejecute, para que se cumple. Los beneficiarios puedan contar con esto. Eso es lo que recoge el espíritu de ese artículo específicamente. ¿Es un bono de cuánto? Es un bono dependiendo los hijos que tengan las familias, es un porcentaje, también es para los demás familiares, no puede ser regresiva la ley, pero depende del número de hijos que tengas en realidad. Depende de la situación particular de cada familia. Entonces, hay un presupuesto asignado. Aquí lo que estamos procurando es que se ejecute, que no dejes a estas familias sin ningún tipo de sustento. Entonces, ¿cómo se podría alguien decir que esta ley incrementa el presupuesto? Hemos sido muy cautelosos en que no incremente un centavo para que no nos la veten. Ya tenemos experiencia. No pueden hacerlo, no pueden crear ustedes más gasto público, sería inconstitucional. Es difícil igualmente tener leyes que no cuenten con un centavo para su implementación, porque si aquí vamos a decir que en el país no hay plata, entonces apaguemos las luces. La idea es para nosotros que ese presupuesto que sí hay, que sí ha sido asignado, que se recibe de los impuestos, que además ahora con el incremento del IVA se supone que deberían ser destinados a la seguridad. Pero las mujeres somos más del 50% de la población, Lenin. Y lo cierto es que el Estado no está cumpliendo con su primer deber, que es protegernos. Es momento de que la solidaridad se convierta en eficiencia y que esa eficiencia se traduzca en justicia, porque hay algo que nos sobrepasa a las mujeres y a las niñas de nuestro país, y es que no tenemos ningún tipo de reparación ni de justicia en nuestras vidas. Este valor, este monto, esta pensión, como se la llama en la ley, ¿es para cada víctima o para cada núcleo familiar de una víctima de femicidio? Viene a ser para cada hija, hijo y demás familiares. Y la ley, como te decía, no puede ser regresiva. Incluso en los protocolos de fiscalía ya se habla no solamente de hijas de hijos, sino de demás familiares. Porque estamos hablando de madres y de padres que se convierten de la noche a la mañana en las abuelas y los abuelos se convierten en madres y padres de sus hijos. Entonces es para que toda la familia pueda tener esta contención, para que toda la familia pueda continuar, y aquí insisto, en sus planes de vida. Y Lenin, una cosa a recalcar es que unidas las mujeres en este país hemos logrado sacar adelante leyes. No solamente esta, porque esta ley está conectada a la ley de igualdad salarial, que también es de mi autoría, que en este periodo se logró aprobar. A la ley de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, que también la impulsé. A la ordenanza municipal en Guayaquil, que contiene el plan estratégico, amigas, ya no está sola. Son cuatro normas que hemos logrado aprobar las mujeres de manera unida, ya que hemos tenido gobernantes que no han tenido sensibilidad ante esta masacre de la que somos víctimas. Hoy, cada 23 horas, una mujer es brutalmente asesinada en el país. ¿Qué pasa con esas familias luego de que el Estado no pudo prevenir el crimen? Ahora, esta ley, como todas, rige para el futuro. ¿Qué pasa con las víctimas anteriores de femicidio con los familiares de esas víctimas? Ellos, pues, que se quedan sin nada. No, porque si es que hay niños, niñas, adolescentes, por ejemplo, que necesitan acceder a una beca, por supuesto que el Ministerio de Educación o la CNSID, en el plazo que tienen, que es 180 días, para que ellos crean estas ayudas económicas o prioricen, más bien, estas becas para ellos, ellos podrán acceder, porque son personas que hoy están sin estudiar y que han sido huérfanos por este crimen. Entonces, sí, las personas que hoy están padeciendo esta segunda injusticia, luego del asesinato brutal de sus madres, ellas pueden acceder a estos servicios porque son para todos. ¿Han tenido ustedes algún tipo de diálogo con el Ejecutivo para, bueno, se supone que debería siempre resistir este diálogo entre poderes en el momento de gestación de una norma? Pero, ¿saben más o menos cuál es la voluntad, por dónde irá el gesto del presidente a la hora de sancionar este proyecto? Los derechos de las mujeres o en materia de género no ha sido el fuerte realmente de este gobierno. Sin embargo, hemos conversado con la bancada oficialista en la Asamblea. Algunos asambleístas han sido parte de la Comisión de Garantías Constitucionales, en las que se aprobó por unanimidad esta ley. También se aprobó por unanimidad con 128 votos en la Asamblea Nacional y esto demuestra que, unidos, una vez más, somos capaces de deponder las banderas políticas para sacar esto adelante. Y significa, además, que independientemente del veto, así sea parcial, del presidente, pues ustedes podrían ratificarse sin ningún problema. Podríamos ratificarnos sin ningún problema y yo creo que esperaría que el Ejecutivo tenga la sensibilidad y la asertividad de poder aprobar esta ley, de pasarla directamente al registro oficial. Porque si bien toda ley es perfectible, ya la hemos trabajado con personas de su bancada, ya hemos eliminado o mejorado, perfeccionado cualquier cosa que podía venir con una amenaza de veto. Entonces yo esperaría, no veo ninguna razón para que el presidente vete esta ley y esperaría que en honor a las familias de las víctimas, porque esta es ya una ley de ellas, es una bandera de las madres de las familias, yo esperaría que el presidente la pase directamente al registro oficial. Y dice usted que por plata no hay problema porque hay un presupuesto que no se ejecuta si es que es simplemente un asunto de gestión. No incrementa el presupuesto general del Estado, hemos sido muy cautelosos en eso. Y obviamente recibimos alertas porque sí habían cosas que incrementaban y las logramos solventar. Entonces esperamos que esta ley, tal como se aprobó en la Asamblea, pase directamente al registro oficial. No hay ninguna razón para que el presidente la vete, salvo alguna mejora que puede hacer. Puede mejorar la ley como un colegislador, pero vetarla yo lo veo imposible. No, no. Dayana Pazlega, asambleísta del Partido Social Cristiano, gracias Ingeniera por acompañarnos hoy aquí en contacto directo. Muchísimas gracias Lenin y recordarles a todos que solamente unidos y podremos romper estos ciclos de violencia y construir realmente una sociedad de paz, que es lo que necesita nuestro país, a gritos. Gracias. Gracias. Gracias.